Hola hermosas, ¿cómo están? Espero que súper bien. En este video les mostraré diferentes diseños de enterizos, espero les gusten. Hay muchos diseños de enterizos con diferentes estampados, escotes, diseño de manga y de pantalón. Algunos enterizos tienen botones, otro cinturón, también puede variar el diseño del pantalón, puede ser estilo palazo o estilo yoga, e incluso pueden tener abertura a los lados. Puedes encontrar enterizos con transparencias, con diferentes estampados y colores. Puedes lucir tu enterizo con unas sandalias o un par de tacones. Y para completar tu look y darle un toque de elegancia, puedes agregar pulseras, aretes y collares. Las dejo para que puedan seguir apreciando estos lindos diseños de enterizos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lindas, esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado el video. ¡Hasta pronto!